Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar. Solo recordarles que el ejercicio de laboratorio, el laboratorio es para el día sábado. Al más tardar, si lo pueden enviar antes, como ya lo hicieron algunos, no hay ningún problema. Pero tienen hasta el día sábado para enviarlo. Bueno, ahora sé que han tenido problemas con respecto al tamaño del documento y lo pueden hacer en dos páginas, pues no hay problema. Lo importante es que lo practiquemos. Esa es la idea. Yo sé que nos está costando un poco armarlo, pero de eso se trata. En la medida que algo es difícil de hacer, pues significa que estamos aplicando la mayor capacidad para poder elaborarlo. Por ahí, discúlpense algunas cuentas. Por ejemplo, Transitorios aparecía en el ejercicio 2 dos veces, pero ya aclararon algunos compañeros ahí. Hay uno que es de activo y otro que es de pasivo. Lick, buenas tardes. Buenas, diga. Una consulta. Este para la elaboración del balance solo tiene que ir con un solo color de lapicero. Tercero. ¿De preferencia? Sí, aunque no hay problema si usted lo puede hacer con dos colores, ¿no? Eso no, porque estamos practicando, ¿no? Ya para un documento así formal, pues obviamente tendría que ir solo en negro, ¿no? Está bien, no hay problema. Bueno, vamos a ver ahora el estado de resultados, que es el otro estado financiero en orden, en el orden que venimos viéndolos. Después del balance general, el estado de resultados, que en cierta medida podríamos atrevernos a decir de que el estado de resultados es un componente del balance. Ya vamos a explicar por qué. Puede sonar un poco descabellado lo que estoy diciendo, pero en realidad el estado de resultados lo que hace es desarrollar una parte del balance general que nosotros incluimos en el patrimonio neto y que puede ser una utilidad o puede ser una pérdida. De hecho, al final del periodo, este valor alimenta al balance, ¿no? Es decir, el resultado que obtenemos en el estado de resultados, valga la redundancia, va a ir a alimentar al patrimonio, ya sea en forma de utilidad o en forma de pérdida. Pero, ¿qué es en sí el estado de resultados? Bueno, tenemos la siguiente definición. Por ahí les he mandado al WhatsApp del grupo el planteamiento del primer ejemplo, que no sé si lo vamos a lograr desarrollar este día, porque pues estoy un poco mal de la gripe y eso pues me cansa un poco la garganta, luego me dan acceso de tos. Vamos a tratar de avanzar por lo menos con la parte teórica este día y si me da pues la garganta, vamos a ver el primer ejemplo. Sin embargo, ya se los envié para que ustedes lo tengan ahí a la mano y pues si ya sea que lo veamos en esta clase o la siguiente, pues ya lo tengamos listo. ¿Qué es el estado de resultados? Dice acá que es el estado financiero que muestra la situación económica de una entidad durante un periodo determinado a través de la fusión de ingresos y gastos. Fíjese bien, es un estado financiero que muestra la situación económica. Por ahí quiero empezar. Cuando nosotros hablamos del balance general, dijimos situación financiera y explicamos que la situación financiera era la capacidad que tenía la empresa para poder pagar sus obligaciones y que ésta podía medirse en el corto plazo y que eso se le llamaba liquidez o se podía medir en el largo plazo, que eso se le llamaba solvencia. A veces nosotros confundimos o no confundimos, sino que asumimos de que situación económica y situación financiera es lo mismo, pero para efectos de estado financiero no es lo mismo. La situación económica es la capacidad que tiene una entidad para generar resultados positivos. Es decir, que en la medida que una entidad pueda generar utilidades tiene una buena situación económica y si esa utilidad es menor o no hay utilidad, sino que en lugar de utilidad hay pérdida, pues la situación económica es peor. O sea, es diferente, aunque hay una relación entre la situación económica y la situación financiera en un punto dado, pero es diferente. La situación financiera es capacidad de pagar y la situación económica es la capacidad de generar resultados positivos. Ahora bien, ¿qué tiene relación? Sí, tiene relación. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Ahora, esto va a ser durante un periodo determinado. Y aquí hay otro matiz con respecto al balance. El balance hablaba de una fecha determinada, mientras que el estado de resultados habla de un periodo. Ya había aclarado yo de que el balance general es el único estado financiero que se hace a una sola fecha. De ahí los otros tres, incluso el estado de resultados, se van a hacer con un periodo que va a tener una fecha de inicio y va a tener una fecha de finalización. ¿Verdad? Esa es otra diferencia entre el estado de resultados y el balance general. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Esto se va a lograr a través de una fusión de ingresos y gastos. La fusión, que es un término que en los últimos años se ha tenido mayor preponderancia que antes. Al margen de la fusión de empresas, que existe esa figura jurídica, donde dos empresas, dos o más empresas, se unen para formar una sola. Eso es una fusión que viene del verbo fundir. Que luego se genera el verbo derivado fusionar, que es válido porque legalmente así se llama, pero realmente las empresas no se fusionan, se funden. Así debería de decirse. Se funden en una sola. Pero bueno, esa es cuestión gramática. ¿Qué hacemos? ¿Qué es fusionar? Vamos a decir, los ingresos con los gastos. Los ingresos son positivos, aritméticamente hablando, y los gastos son negativos. Entonces, al hacer una fusión, nosotros prácticamente lo que hacemos es que a los ingresos le restamos los gastos. Y la diferencia que nos da es el resultado. Ese resultado puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Ya vamos a ver los tres casos que se pueden dar. ¿Verdad? Entonces, al hacer esa fusión de ingresos y gastos, nosotros obtenemos el resultado. Que puede ser la utilidad, puede ser la pérdida, o podemos estar en un equilibrio. Ahora, el estado de resultados no tiene esa estructura de decir, aquí están todos los ingresos, aquí están todos los gastos, y hagamos una resta. Al menos no en la contabilidad financiera privada, donde el estado de resultados tiene una estructura un poco más sofisticada. Va por etapas, ya vamos a hablar de eso. ¿Verdad? Desde las ventas netas hasta llegar a la utilidad o a la pérdida. Diferente en el estado, porque cuando vean ustedes contabilidad gubernamental, se van a dar cuenta de que en contabilidad gubernamental, sí, el estado de resultados o estado de rendimiento, como se le llama, simplemente toma los ingresos a un lado, los gastos al otro, y hace una resta así un poco burda. A mí no me gusta esa estructura que tiene el estado de rendimiento a nivel de contabilidad gubernamental, y ahí ya se obtiene el resultado. Un superávit o un déficit, que es como se le llama a nivel gubernamental. Pero en esencia, aunque el estado de resultados lleve toda esa estructura que vamos a ver, al final, si nosotros lo vemos desde el punto de vista matemático, es como que tomáramos los ingresos por un lado, le restáramos los gastos por el otro, y obtuviéramos una diferencia. Bien, ya hablamos de qué es la situación económica. Ya hablamos también de que, antes de ver esta parte, quiero retomar algo que mencioné cuando vimos el balance. Yo les decía de que el balance se considera un estado financiero estático. Y el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, e incluso el estado de cambios en el patrimonio, se consideran estados financieros, estados financieros dinámicos. Fíjense bien, dinámicos. ¿Por qué razón? Porque el estado, el balance general, se elabora a una sola fecha. Se elabora a una sola fecha. Y, por lo tanto, nos muestra la situación financiera de ese momento. Solo de ese momento. Por eso el balance dice a tal fecha, porque es estático. Le muestra una fotografía de ese momento. Significa que así, de manera muy técnica, si el día siguiente de esa fecha a la que se presentó el balance, ya las cosas han cambiado. Mientras que el estado de resultados es dinámico porque no nos muestra lo de una fecha. El estado de resultados nos muestra lo de un periodo. Fíjense bien en eso. Fíjense bien en eso. Nos muestra lo de un periodo. Le vamos a poner el ejemplo con cuentas. En el balance general, usted presenta la cuenta caja. Ya lo vio cómo se hace en los ejercicios que está desarrollando. La cuenta caja muestra al 31 de diciembre del año, muestra 20 mil dólares. Significa que en ese momento hay 20 mil dólares en efectivo en la caja. Pero probablemente el 1 de enero, el 2 de enero y las fechas sucesivas, ese valor cambia. Mañana pueden haber 30 mil, pasado pueden haber mil, luego pueden haber mil 500, en fin, puede haber cero. Eso dependerá de cómo se vaya moviendo el efectivo, así va a ir cambiando el saldo de la cuenta. Mientras que en el caso del estado de resultados, usted presenta la cuenta de ventas y presenta ventas un millón de dólares, no es lo que vendió ese día. Sino que al hacer el estado de resultados a fin de año, y usted pone ventas un millón de dólares, está diciendo que usted vendió, fíjese bien, vendió un millón de dólares durante todo el año. Es un valor acumulado de todo el año. No es un valor de ese momento. Es bien diferente la interpretación que nosotros le damos a las cuentas de resultados que es lo que le podemos dar a las cuentas de balance. Eso es bien importante que usted lo entienda. Las cuentas de balance son situacionales. Es decir, son cuentas que muestran situación del momento. Caja, bancos, acreedores comerciales, préstamos hipotecarios. Si usted tiene préstamos hipotecarios, tres millones y medio, quiere decir que en esa fecha usted le debe al banco tres millones y medio de préstamos hipotecarios. Pero usted puede deberle más o puede deberle menos mañana o pasado o el siguiente mes. Entonces, la cuenta se va a ir adaptando a la situación. Mientras que las cuentas de resultados le van a presentar el valor acumulado de todo el periodo. Así usted tiene compras. Una X cantidad es las compras de todo el año. Si usted tiene gastos de administración, una X cantidad es los gastos de todo el año. Por eso es que se dice, y con eso voy a concluir esta explicación, que el estado de resultados es un estado financiero dinámico porque muestra movimiento, acumulación, mientras que el balance es un estado financiero estático porque solo nos muestra lo de un momento. Esa es una situación estática. O sea, es una fotografía del momento. Bien, ya habiendo aclarado eso y habiendo aclarado qué es la situación económica, vamos con la ilustración de la situación económica. La situación económica nos puede generar tres situaciones diferentes o tres situaciones diferentes. Primera, que los ingresos sean mayores a los gastos, que es lo deseable, es lo que todos quisiéramos. Si los ingresos son mayores a los gastos, eso que representa o que significa, significa que hay una utilidad, obviamente. Si los ingresos son mayores a los gastos, tenemos una utilidad. Luego, la situación que nadie quiere, que es que los ingresos sean menores a los gastos, pero que en algún momento se puede dar. Si los ingresos son menores a los gastos, entonces tenemos una pérdida, lamentablemente. Porque no hemos logrado, a través de los ingresos, darle cobertura a todos los gastos que hemos hecho. Y si los ingresos son iguales a los gastos, entonces estamos en una situación de equilibrio económico. Esta situación del equilibrio económico es más una situación hipotética, teórica, que real. De hecho, a veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta en qué punto la empresa está en equilibrio, sino que es más una herramienta de análisis. Usted sabe que en asignaturas como posteo directo o análisis de estados financieros, se ve esta parte del punto de equilibrio, que no es un punto real en el que la empresa puede estar en un momento dado, sino es un punto de referencia para indicar comparativamente, como estamos ahorita, qué tanto nos falta o qué tan más arriba estamos de ese punto de equilibrio. Como decir, ahorita estamos vendiendo un millón de dólares y estamos obteniendo una ganancia con ese millón de dólares. Ahora, ¿cuál sería nuestro punto de equilibrio? Digamos que el punto de equilibrio son 800 mil dólares. Entonces, estamos 200 mil dólares por encima del equilibrio. ¿Estamos bien o mal? Eso va a depender del análisis y la situación concreta en la que esté la empresa, ¿no? Pero es un punto de referencia, como un indicador de qué tan bien o qué tan mal estamos. Porque imagínense que el punto de equilibrio fuera 800 mil dólares de ventas y nosotros estuviéramos vendiendo 600 mil dólares. Entonces, estamos por debajo del equilibrio y necesitaríamos vender 200 mil dólares más, por lo menos, para lograr llegar al equilibrio. Y digo por lo menos, porque vender más implica también gastar más. Entonces, habría que analizar también qué comportamiento podrían tener los gastos ante un aumento de las ventas. Hay que aclarar eso. Porque a veces las cosas no son tan simples como uno las quiere analizar. Yo tengo 600 mil dólares de ventas ahorita. Obviamente, estoy perdiendo. Y mi punto de equilibrio son 800 mil. Pero probablemente esos 800 mil dólares de ventas serían con la misma estructura de gastos que yo tengo ahorita. Pero habría que analizarse. Al subir de 600 mil a 800 mil, yo lograría mantener mi misma estructura de gastos. O sea, esas son otras variables que hay que tomar en cuenta, sobre todo los famosos costos fijos, que son los que hay que analizar al momento de incrementar nuestros ingresos. No es que solo es de vender y vender más. O sea, vender más también implica gastar más. Y como yo digo en alguna otra asignatura donde se analiza esta situación, que no siempre vender más es lo conveniente. A veces conviene mejor quedarnos como estamos, al menos en ese momento. Dependerá de qué situación, en qué momento es el punto ideal para incrementar nuestra venta. Porque todo incremento en los ingresos generalmente siempre implica un incremento en la estructura de gastos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que pagar más vendedores, hay que pagar más comisiones, probablemente hay que tener más algún local extra. Eso implica pagar más renta, pagar más energía eléctrica, pagar otro tipo de gastos. Hay que pagar más en transporte. En fin, hay una gran cantidad de gastos que se pueden incrementar al vender más. Ahora, viene una definición bien importante, igual que la de activo, la de pasivo y la de patrimonio. Sólo que estas definiciones son un poquito más largas. Por eso las vamos a analizar. Pero a usted, le invito a que estas definiciones usted las tenga bien claras en su mente. Ya vimos el activo. ¿Qué es el activo? Son recursos controlados por la empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales espero obtener beneficio económico en el futuro. Así como tiene ese concepto, esa definición de activo, lo mismo que la de pasivo, que dice que son obligaciones presentes, ¿verdad? A cargo de la empresa, como producto de sucesos pasados, y las cuales para poder pagarlas a su vencimiento, tendremos que desprendernos de recursos que implican o que involucran beneficios económicos. También el concepto de ingreso y de gasto hay que manejar, ¿no? Ya no es que el ingreso es todo aquello que entra. No, o sea, esas definiciones así ya hay que dejarlas a un lado. Y esta es la definición que tanto las NIC como las NIC totales como las NIC para pymes manejan. ¿Qué es un ingreso? Bueno, primero, son incrementos en los beneficios económicos, que eso ya lo mencionamos en las definiciones anteriores, producidos a lo largo del periodo contable. Ahí ya nos hace énfasis en que hay un periodo contable en forma de entradas. Cuando dice entradas, pues se refiere a entradas de efectivo. Es una de las formas en las cuales se manifiestan los ingresos es en forma de entradas de efectivo. La otra es en forma de incrementos en el valor de los activos. O bien como decrementos. O sea, el decremento es lo contrario al incremento. O sea, una disminución de las obligaciones, que es el caso menos común. Ya lo vamos a ver cada caso en el esquema. Hay un esquema que vamos a ver. Quedan como resultado aumentos en el patrimonio neto. Hay que aclarar que los ingresos influyen de manera positiva en el patrimonio. Podríamos decir de que a mayores ingresos mayor patrimonio. Porque si hay más ingresos, eso nos puede generar más utilidades o podría ser en caso diferente menos pérdida. Porque no sabemos, ¿no? Habría que ver cómo están los gastos. Pero un mayor ingreso puede traducirse en mayores utilidades o bien traducirse en menores pérdidas. Depende cómo usted lo empiece. Pero en todo caso va a tener un efecto positivo sobre el patrimonio neto. Por eso les decía yo que el estado resultado en cierta forma es un componente del balance, como un anexo del balance, donde se desarrollan todos los ingresos y gastos hasta generar una utilidad o pérdida la cual se va a incorporar al balance. Los cuales no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Este dato es bien importante este al final. Es decir, que son incrementos al patrimonio pero que no están representados por aportes que hagan los propietarios al patrimonio mismo. Es decir, no tiene nada que ver con que los accionistas inviertan más plata. Si los accionistas se bolsean y le meten más plata, más capital a la empresa, obviamente el patrimonio va a incrementar pero eso no se considera un ingreso. Ese es un aumento del patrimonio que viene por el camino del incremento de la aportación de los dueños. Eso no es ingreso. Los ingresos vienen de otra manera. Vienen a través de las operaciones. Entonces, si los accionistas invierten más plata, obviamente esto va a incrementar el patrimonio pero no se considerará ingreso. Ese es el caso, es la excepción. En ese caso de que los accionistas inviertan más plata no se considera ingreso aunque sí es un incremento del patrimonio. Veámoslo de forma esquemática. Tenemos este esquema que yo diseñé hace muchos años. Un material que yo estaba escribiendo que quería, tuve un proyecto que no lo voy a llevar. Al menos en aquel momento no lo llevé a la práctica aunque ya dentro de mis proyectos futuros está retomar esta parte ya no con la misma dinámica de ese momento porque estamos hablando de hace muchos años. Por hoy con la tecnología pues hay que utilizar otros caminos para poder publicar material. Y aquí está esquematizado lo que acabamos de leer en la definición. Ahí tenemos una frechita con el signo más. Vamos a agarrar el puntero por aquí. Es el puntero láser. Muy bien. Hay, este quiere decir que hay un incremento de beneficios económicos. Recuerde que los beneficios económicos se generan a partir de los activos generalmente producidos a lo largo de un ciclo contable en forma de entradas de efectivo. Es una forma en la cual se manifiestan los ingresos. Un aumento en el valor de los activos y o bien se pueden dar en forma de un decremento en el valor de los pasivos, o sea, disminución de pasivos. Aumento de efectivo, aumento en el valor de los activos o como un decremento o disminución en el valor de los pasivos. Lo cual genera un incremento en el patrimonio neto. Ahí está esta flechita aquí hacia arriba, un signo más, pero que no tiene que ver con las aportaciones de los inversores. Es decir, que si el patrimonio aumenta como producto de las aportaciones de los accionistas, no se considera ingreso. Ahora bien, veamos los casos. Los tres casos que menciona ahí de cómo se manifiestan los ingresos. El primer caso dice que es en forma de entrada de efectivo. Es un caso muy común. Muchos ingresos llegan a la empresa a través de incremento del efectivo. El ejemplo más común es cuando se realiza una venta al contado. Llega una persona al almacén, compra una camisa, pasa a caja, ya sea que lo haga en efectivo, o lo haga a través de una tarjeta de crédito, lo haga a través de un cheque, es igual. El dinero va a ir a parar al banco, a la cuenta corriente de la empresa. Siempre se considera como que es un incremento de efectivo, aunque lo haga con tarjeta. Ese es el caso estamos generando una venta que es un ingreso y está dado en forma de un incremento en el valor del efectivo disponible. El otro caso, en forma de incremento en el valor de los activos. Usted no vendió en efectivo, sino que vendió al crédito. Al vender al crédito, o sea, fiado, usted genera un activo adicional en forma de cuenta por cobrar. Es decir, que hay una cuenta por cobrar, ¿verdad? Que se genera a raíz de la venta que se ha hecho. Entonces, no hay un incremento en efectivo, al menos en ese momento, pero sí hay un incremento en el valor de los activos en forma de, en este caso, deudores comerciales que son las cuentas por cobrar. Claro, eventualmente esperamos que este activo se convierta en efectivo cuando se recuperan esas cuentas, ¿no? Pero en ese momento estamos incrementando nuestros activos. Y la forma menos común, que es la tercera, en forma de disminución de una obligación o pasivo. En caso menos frecuente, dice, como cuando se ha recibido un cobro anticipado y se cumple con el compromiso relativo a dicho del año. ¿Se acuerdan? Allá veíamos nosotros, por ejemplo, que un cliente viene y nos encarga una mercancía y nos dice, bueno, le voy a pagar el 50% de anticipo. Ese anticipo que nosotros recibimos en ese momento el anticipo de clientes sería un pasivo. ¿Por qué un pasivo? Porque nosotros tenemos una obligación de entregarle la mercadería. Cuando llega el momento de entregarle la mercadería, obviamente nosotros le vamos a entregar la mercadería y el cliente nos va a entregar el 50% restante. pero el 50% que ingresó originalmente ese era un pasivo que se va a convertir en ingreso en ese momento. O sea, la hora de entregarle la mercadería deja de ser pasivo y se convierte en ingreso. ¿Por qué? Porque ya cumplimos nuestra parte de entregarle la mercadería. Es una venta práctica. muy bien. Vamos acá. Vamos con el gasto. Fíjese que el gasto tiene una definición que es totalmente al contrario del ingreso. Si usted las compara, las pone a la par las dos definiciones, dicen lo mismo solo que al revés. Aunque eso suena ilógico, ¿no? ¿Cómo va a decir lo mismo y dice que al revés? Leamos. Son los decrementos en los beneficios económicos. Allá dice incrementos en el ingreso. Aquí dice decrementos. Producidos a lo largo de un periodo contable. Esto es similar. En forma de salidas de efectivo. O sea, allá es entrada de efectivo en los ingresos. Aquí es salida. Disminuciones del valor de los activos. Allá era incremento de los activos. Aquí es disminución de los activos. O bien como surgimiento de obligaciones. Allá era disminución de las obligaciones. Aquí hablamos de surgimiento o incremento de las obligaciones. ¿Qué se dan? Que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto. O sea, el patrimonio neto disminuye al contrario a los ingresos. El patrimonio se disminuye. Pero esto no tiene nada que ver o no está relacionado con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Así como las aportaciones de los dueños no se consideran ingresos, los retiros que ellos hagan de capital o el cobro de dividendos en su caso, o sea, cuando ellos reparten las ganancias tampoco se consideran gastos, sino que eso son disminuciones del patrimonio que están clasificadas aparte como la relación entre los accionistas y la sociedad. Y esto lo podemos ver al igual que los ingresos lo podemos ver en este esquema. Son disminuciones de los beneficios económicos producidos a lo largo de un ciclo contable en forma de salida de efectivo decremento del valor de los activos o surgimiento o aumento de pasivos. Esto va a generar un decremento en el patrimonio, o sea, el patrimonio se va a disminuir, pero que este decremento en el patrimonio no tiene relación con las distribuciones que se le hagan a las inversiones. De hecho, entre más gastos tenemos, nuestro patrimonio se disminuye indirectamente, obviamente, porque estos gastos junto con los ingresos van a servir para calcular la utilidad o en su caso la pérdida. Si tenemos más gastos, la utilidad va a ser menor o en su caso la pérdida va a ser mayor. A mayor gasto, menos utilidad o en su caso mayor pérdida. Depende de qué situación económica estemos. Y también tenemos la ilustración de los tres casos de los gastos. Los gastos se pueden dar en forma de salida de efectivo. Ejemplo, cuando pagamos la planilla mensual de salario. Pagamos los salarios del personal, eso lo llevamos a gastos de administración o gastos de distribución o de venta y obviamente son salidas de efectivo. Que actualmente pues muchas empresas ya no le pagan efectivo a la gente sino que a través de una transferencia bancaria. Hoy con el Bitcoin pues va a ser de esa manera quizá, ¿verdad? Bueno, ojalá vamos a ver cómo revienta eso del Bitcoin. Analicen eso del Bitcoin ¿verdad? Para ver si no les afecta. En forma de disminución del valor de los activos. Ahí nos pone un ejemplo. Cuando vendemos una máquina usada por debajo de su valor en libros lo cual nos origina una pérdida. Por ejemplo, si usted tiene una máquina que vale 20 mil dólares valor en libros usted tiene registrado 20 mil pero por cuestiones de mercado usted la logra vender en 15 mil ahí hay una pérdida de 5 mil dólares que es un gasto ¿verdad? Entonces hay una disminución ahí en el valor del activo que usted tenía registrado o en forma de surgimiento o aumento de nuestras obligaciones o pasivos. Por ejemplo, usted recibe la factura del pago del alquiler y optamos por postergar dicho pago al futuro. Es decir, no pagamos el alquiler en el momento que recibimos la factura sino que optamos por pagarlo después. Entonces generamos una obligación. Siempre es un gasto esto lo vamos a ver más adelante cuando vemos la teoría del cargo del abono en el sistema de acumulación siempre lo vamos a registrar como gasto aunque no lo estemos pagando inmediatamente. Porque en el sistema de acumulación así funciona. Las cosas no se pagan en el momento pero se registran como gasto en el momento en que el documento ya existe. La obligación ya existe. Vamos a cerrar ahorita y nos reconectamos de manera inmediata. Creo que solamente vamos a tener la siguiente sesión y hasta ahí vamos a llegar. O sea, vamos a desarrollar toda la teoría y el ejercicio lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Vamos a dejar y nos conectamos de manera inmediata. Gracias. 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 Gracias.